Miren con lo que me encontré aquí, una burrita, esta es una burrita, anda suelta, sin rienda, pero ella anda comiendo, estamos aquí, venimos hoy nuevamente al río, un ratito en la tarde pues, estábamos aburridos y decidimos venirnos aquí, hoy nos acompaña Jordan y otros amigos, allá vienen llegando. Van a hacer una carne asada y a disfrutar un rato aquí, en la tarde, en el mismo lugar. Más que en compañía este día de Jordan y otras personas, aquí viene, aquí esa es suya, yo pensé que ella andaba libre ahí. No, se escapa, se escapa, ah, mire, ahorita se la quiere, si ya le tomé video, es una mansita, es mansita, no, pero ya ves que no acercarse mucho es peligroso, también una patada. Ya vinieron los demás amigos, aquí pueden ver, tienen planes de pescar, diseñados, ¿verdad? Vienen a pescar también, ven, allá tiene la cuerda, ya lo tiene, allá tu papá la cuerda, vamos a ver, vamos a ver qué agarran aquí, aquí solo hay, aquí solo hay como se llaman esos, ¿cómo se llaman? los sapos, super chiquitos, pero ellos vienen a pescar, dicen, vamos a ver qué se llevan. Ahí está Joshua y Jordan, ellos siguen nadando por allá. Oh, no. Ahí está Itiis. No, no. 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 Gracias. Está caliente. ¿El agua? ¿Fue acá el agua? Está tibia. Ya cayó la noche, vamos a ver cómo se dejó de no ser precisamente nuevamente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Está encendiendo una fogata? Sí, para que no se vea, para que haya más luz, aunque nos regaló un poquito de luz. Sí, yo estaba trabando la bolsa. Yo pensé que es que la había prendido. Cuando se encendió, yo digo, ¿a quién va a elegir ese automático? No me cuento bien el pueblo. Sí, mira, la bombilla. Ay, Dios, esa bombilla, cabrón, uno pasa cinco días de encendida, porque acá no se puede que el sale. Mira papi, papi, mirá, hay cállites arriba. ¿Ahí? Acá y te estás, con el ruín. Ah, pero porque ya está aquí, y ya se pueden robar y luego pa' el baño. No, porque acá la gente, acá no hay nada. Aquí la gente, acá no hay nada. Allá por San Raimundo, allá para las cienes, allá solo a ver dónde estáis. ¿Quién es? No hay una pata aquí para abajo. ¡Dazley! ¿En qué alcanza? Yo ya traigo para mi pasaje. Es que la vez pasada fuimos a Patisque. Así me llegaría todo así. ¡Ya he hecho a Jordan! No coman mucho de esas, pero no coman conmigo. Si tampoco quieren engordar, no tienen. A ver si no cocina. No cocina. Yo acababa y fui y digo, a ver qué carne me dio. Una viuda. Le saqué diez pedazos a la viuda. A ver si la fui a partir con la sierra. Vean qué lujo viene. Una vez la condimenté y ahí está. Le dije un pedacito de acá. Eso se huele. Estos dos cabrones. A comer nada más. Gracias. El cabrón es mío, eh. Pero estos aquí han ido a su berrincha cuando se quedó sin manganiza. Cuando estaba llevado a preparar y se quedó sin manganiza. Sí, me quedó sin manganiza. La canción viene con este bayan, carlón. Me voy a llevar a uniclar. Como se impide... ...caya para arriba como para... ...para... Vamos a hacer un comercial. por los cuantos likes ahora este va a cambiar un teléfono que teléfono era solo me estaban pidiendo 200 pesos más de cola y daba el mío pero eso de dar la cola es para cabrón y por 200 pesos más y por ser primera vez debería ser más pero está ese teléfono también el P2 el P2 ese teléfono está muy bueno toma unas fotos calidad no has oído ese teléfono no te vayan a sacar el P2 así como para mí yo no busco la cámara no que se busque el rendimiento el rendimiento agarrar procesamiento el rendimiento interno cuánto es extendible el P2 el P2 el P2 el P2 el P2 el P2 el P2